El pastor Augusto César Marenco dio a conocer que las iglesias evangélicas han retomado los cultos presenciales, pero aplicando todas las medidas sanitarias ante el COVID. Las iglesias han estado tomando medidas que están orientadas hacia que nos lavemos las manos, hacia que usemos las mascarillas cuando estemos realizando nuestros servicios. Eso es importante. O sea, cualquier medida que se tome alrededor de la protección de la gente es positiva. Cualquier medida que se tome alrededor del trabajo de proteger a nuestros mayores o a la gente con enfermedades crónicas es positiva. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el trabajo precisamente que corresponde a las iglesias, proteger ante todo la vida de la gente. Nosotros hemos sido bien claros, hemos sido bien en alguna medida exigentes en que nuestras iglesias, en que nuestros hermanos podamos seguir las indicaciones que consideramos que son las correctas alrededor de la protección de la vida de nuestra gente y de nuestro pueblo. Yo creo pues que gracias a Dios y al esfuerzo, a la bendición de cómo muchos ciudadanos también en algún momento, en lo que estuvo alto este nivel de pandemia, se hubieron muchas medidas que se tomaron alrededor de proteger la familia y de tomar medidas higiénicas. Creo que eso también jugó o ha jugado un papel muy importante. Marenco reconoció el arduo trabajo que realizan los médicos ante dicha pandemia. Por eso felicito a este pueblo de Nicaragua, a todas las gentes que han estado atendiendo en salud a nuestra gente. Esas de bata blanca son héroes, heroínas. Que Dios les bendiga. Sigamos cuidando la vida, poniéndonos en las manos de Dios, cubriéndonos bajo su protección y sigamos con la fuerza de Dios, volviendo a esa normalidad que todos estamos esperando, que con la ayuda de Dios esto va a ir poco a poco mejor cada día con la bendición del cielo. Noticias 12, Darlen Teñez.